¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Soy Juan Baudaña de Biofarma. Estamos acá acompañando a la Universidad de Río Cuarto en su jornada y congreso, que bueno, históricamente siempre participamos y la verdad que es muy gratificante volver a ver a todo el sector juntos después de la pandemia. Hace mucho que no nos veíamos en todas las empresas del sector, con todos los productores, con la gente de la universidad, así que muy contento, muy contento. En esta oportunidad y bueno, después de estos años de pandemia y después de mucha investigación en nuestro centro de investigación, desarrollamos y estamos presentando una línea de premezclas para engorde actualizada a los últimos requerimientos de las principales empresas de genética y realmente está teniendo una muy buena aceptación y muy buenos resultados y es lo que vinimos también a promover, a compartir con todos los productores. La línea se llama Línea Synergis, son tres premezclas para la etapa de sitio 3 o de terminación, una premezcla para el crecimiento, desarrollo y terminación de los animales y bueno, pudimos en cada una de las etapas administrar mejor los nutrientes, por eso dividimos en tres premezclas cuando antes eran dos premezclas. Así que bueno, muy contento por esto y bueno, a seguir disfrutando del evento. Gracias. 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 Gracias.